Última hora que hemos comentado antes un poco por encima, porque la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo avala abrir causa a Carles Puigdemont por terrorismo. Rechazan de este modo ese segundo informe de Álvaro Redondo que queda en minoría y la mayoría de los fiscales apoyan esa exposición del magistrado Manuel García Castellón de imputar a Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de tsunami democrático. Impresionante noticia y buenísima noticia, primero para Manuel García Castellón que está siendo injustísimamente tratado por hacer simplemente el trabajo de un juez que es tratar de averiguar la verdad y tratar de ver si existen comportamientos tipificados penalmente en determinadas conductas. Eso yo creo que lo ha hecho impecablemente en toda su trayectoria Manuel García Castellón y lo sigue haciendo en este momento contra todo y contra todos porque verdaderamente lo que están haciendo con este juez en la izquierda, la siniestra radical es un espectáculo de prevaricación y de desacato verdaderamente fortísimo. Que los fiscales en su conjunto reunidos en esa asamblea que es la Junta de Fiscales le hayan dicho que no al fiscal general del Estado, es una buenísima noticia y dice muchísimo de la fiscalía todavía de la fiscalía de este país que demuestra que goza de una independencia muy notable. Es decir, está hoy un poco más lejos Venezuela de nosotros que lo que estaba hace media hora.